Aquí llegamos por la fe Confiando en Dios, la palabra es fiel No miraremos para atrás Vamos con fe No volveremos Aquí llegamos por la fe Aquí llegamos por la fe Yo recuerdo lo que Dios hizo por mí Las cosas imposibles En manos de mi Cristo yo dejé Aquí llegamos por la fe Confiando en Dios, la palabra es fiel No miraremos para atrás Vamos con fe No volveremos Aquí llegamos por la fe Aquí llegamos por la fe Aquí llegamos por la fe Confiando en Dios, la palabra es fiel No miraremos para atrás Vamos con fe No volveremos Aquí llegamos por la fe Aquí llegamos por la fe Llegamos por la fe